Quise comprarte un vestido que ayer vi y al preguntarme por tu talla contesté de sus medidas no me acuerdo señorita más tengo datos que en el alma me grabé a la que quiero y tanto tiempo he disfrutado tan solo en besos las medidas me las sé son veinte besos de su mano hasta su cuello son ciento treinta desde el cuello hasta sus pies noventa besos es lo que vi de su pecho de su cintura son apenas veintiséis de su cadera la verdad que no me acuerdo siempre me pierdo cuando llego a ochenta y tres hoy con mis labios otra vez vine a medirte hoy beso a beso quiero recorrer tu piel y aunque no pude regalarte ese vestido quiero besarte como ayer y como antier y cuando notes que al medir pierda la cuenta hazme una sella y comencemos otra vez son veinte besos de su mano hasta su cuello son ciento treinta desde el cuello hasta sus pies noventa besos es lo que mi de su pecho de su cintura son apenas veintiséis de su cadera la verdad que no me acuerdo siempre me pierdo cuando llego a ochenta y tres hoy con mis labios otra vez vine a medirte hoy beso a beso quiero recorrer tu piel y aunque no pude regalarte ese vestido quiero besarte como ayer y como antier y cuando notes que al medir pierda la cuenta hazme una sella y comencemos otra vez